Volviendo al tema de la salud, en breves horas se iniciará la segunda interpelación del año en el Congreso de la República. El diputado solicitante evalúa retirarla al ministro de Salud, esta interpelación al ministro Jorge Villavicencio, si él está dispuesto a cumplir dos requerimientos concretos. Un día antes de iniciar la interpelación al ministro de Salud, Jorge Villavicencio, por su inasistencia a las citaciones de bancada, el parlamentario solicitante piensa en retirarla. En la que calificó como una reunión de emergencia con el funcionario, el diputado Marvin Orellana planteó dos requerimientos al titular de la cartera salubrista, relevar a la directora del hospital de Altavera Paz y presentar un informe financiero. Están ya pues en valoración, yo pienso que definitivamente sí. ¿Sí va a tener ya la respuesta? Sí, de hecho pues yo diría que no está pidiendo ninguna cosa imposible. Pese a la respuesta positiva y al decirse satisfecho, el parlamentario desconoce si retirará o practicará la interpelación, pues debe consultarlo con su comité ejecutivo. Yo creo que el señor ministro ha sido al menos correcto en decir que acepta dos peticiones que yo le hago y además de convocar a un diálogo nacional, yo creo que yo voy satisfecho. Orellana dijo temer que otros diputados se apropien del micrófono durante la interpelación y entrampen la agenda. Aunque se mostró anuente a retirarla, hasta ahora el juicio político sigue en pie. En Cámara, Leónel Gudiel, reporta para Noticiete, Ángela Alonso.